1, 2, 1, 2, 3 Un sábado el mar de obrero Y oí una chica llorando Le pregunté por qué llora Y me contestó angustiada Porque quiero ir a bailar Y nadie me quiere llevar Yo te llevo, no llores que yo te llevo Yo te llevo, no llores que yo te llevo La chica muy sorprendida Se me quedó mirando Y me dijo tú quién eres Dime tú cómo te llamas De dónde tú vienes Y a dónde me quieres llevar Soy el bravo Y vengo de la cantera Y te invito pa' que bailes bomba y plena Ajá ¡Jú! 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 Pero qué bien, qué bien bailaba La chica del barrio obrero, qué bueno ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! Y a ella bailó bugalú, caballero Una rumba y un bolero, qué bueno ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! Si tú me quieres, si tú me quieres, yo te quiero Si tú me llevas, yo te llevo ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! A esa negra, esa negra, esa negra, esa negra, yo la adoro A esa negra, como la quiero ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Rico! ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! ¡Rico! Caballero, caballero, yo soy el bravo, yo soy el bravo de la cantera ¡Y jaquero en barrio obrero! ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! Y me llaman, me llaman, me llaman el guapachoso Y jangueo en Puerto Nuevo ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! En San Durce, en San Durce y en San Juan El palo de ron, acá van con los rumberos ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! ¡Ay, esa negra, esa negra, esa negra, yo la adoro! ¡Ay, esa negra, como la quiero! ¡Ay, pero qué bien bailaba la chica del barrio obrero! ¡Ahí, nada más! ¡Fuego de ron! ¡Ahí, nada más! ¡Fuego de ron! ¡Fuego de ron! ¡Fuego de ron! ¡Que bien tú bailas, chiquita!